Bueno, lo primero, enhorabuena por Siete por el lanzamiento de tu EP. ¡Ay, qué lindo! Me encanta que me estén. Gracias, gracias. De hecho, lo venía escuchando en el autobús aquí de Camino al Protocol y me ha encantado, de verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Cómo es volver a la música después de, bueno, este parón que has tenido para centrarte un poquito en el mundo de la interpretación? Pues yo creo que todo tiene su tiempo. Yo creo que Siete al final tenía que tener ese tiempo. Fue un ciclo de siete años en el que estuve ausente y volví a la música en el 2016-2017. Entonces, 2017 de hecho, es muy fuerte, me acabo de dar cuenta también, es que el cine está muy presente. Entonces, para mí el poder estar como autora, como coproductora, como también al final ser humano, que estoy poniendo mis sentimientos a flor de piel en una canción, es increíble. Este es solamente el inicio de todo lo que viene después, porque hay un álbum que viene después, obviamente, con más canciones, pero el EP es la presentación oficial con estas dos nuevas canciones llamadas Valientes y Dos Extraños, con mucho buen rollo, mucho amor, mucha tristeza y yo creo que lo más importante es disfrutar la buena música. En Siete, además, tocas varios estilos musicales, tienes una balada, también tocas un poquito el género urbano. ¿Cómo es ser mujer en el mundo del urbano, que es un mundo en el que, bueno, predominan un poco los hombres? Ya, pues ahora yo creo que no, al contrario, yo creo que justamente en la música ahora las mujeres están liderando la industria del reggaetón también de una manera impresionante. Yo no me considero una cantante de reggaetón porque al final no es mi rollo y mi género siempre ha sido pop, entonces el pop lo llevo un poco a lo que está hoy en día, al urbano. Mala Fama es un urbano pop que al final tiene una manera súper sutil de contar, ¿no? Yo creo que lo respeto muchísimo, me encanta el reggaetón y me encanta bailarlo y cantarlo, pero más mi rollo viene un poco más a lo que pueden escuchar en Siete, así que los invito a que lo escuchen y poder probar diferentes ritmos y diferente tipo de música. Y ya por último, ¿habrá gira de presentación? Claro, por supuesto, por supuesto. Espero estarme presentando ya ahora pronto acá en España y pues por el momento tengo mi primer concierto en México, el 20 de junio en el Teatro Metropolitan y pues nada, los invito de verdad a que escuchen Siete. Muchísimas gracias por el amor, por el recibimiento aquí en Los 40 y en Madrid siempre. Son mi familia y muchísimas gracias. Lo que te mereces, Dana. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.